Ayer me dijo un ave que volara para donde no haya ardor Que lo sufrido no resucita en sueños, ni en rezos nunca murió Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños Que sea un terrero de sangre para que nadie te haga daño Ayer me dijo un ave que volara hasta desintegrar Que la distancia no es cansancio, es fuerza eres tú Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Ayer me dijo un ave que volara para que nadie te haga daño Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño 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 Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño